Tener acceso a las presiones y pasar el refrigerante libre desde un punto a otro, desde el condensador hasta el evaporador. Está pasando libremente y aparte estamos nosotros detectando la presión. Y cuando se vayan a su casa, lean para qué sirve el liquid receiver. Cuando se vayan a su casa también lean para qué sirve el acumulador. La parte que sigue es la página 22. A los que están en Zoom, disculpen que la cámara se apagó, no se apagó. Totalmente no puedo enseñar. A lo mejor se había calentado, a ver. Se abrió el término. Se abrió el término libre. Echarle agua. Luego. El componente de un bicicleta. De esta forma se ve. Si usted abre como lo quiera abrir y ya lo puede mirar. Para los que no vieron los anteriormente, ahí están las gráficas que estábamos viendo. El compresor semihermético. El compresor hermético. Los que no lo vieron, ahí está. El filter dryer. Estos son los componentes que va a encontrar. Luego tenemos un visor o side glass. En la página 23. El compresor, el visor o el side glass. Este, usted lo va a encontrar por lo regular en equipos de refrigeración. No lo trae ninguna máquina bomba de calor. No lo trae. Solamente que lo muestran allí para que sepan ustedes que funcionase. Por lo regular ese visor lo va a traer en equipos como aquel. Ahí está un condensador y allá está el visor ese. Si se paran, lo pueden ver. ¿Qué es y para qué es? El visor. Es este de aquí. Ahí podemos ver las, el paso del refrigerante. Aquí está. En el caso de esta máquina tiene varios componentes, pero también tiene el visor. O este, el side glass allí. Sí, claro. Ahí está. Y tiene que, ahí. En el caso de este, dice que, tiene unas letras ahí donde dice que, si la parte de adentro, en la parte de adentro tiene un, un pequeño componente, como una telita en la parte de adentro tiene, y cuando esa telita se presenta, dice que hielo indica a wet. Y luego green, indica dry. La verde, quiere decir que está seco. ¿Seco de qué? No. De humedad. Entonces, como esta unidad, este de aquí dice que hielo, le indica wet, quiere decir que tiene humedad el sistema. El sistema le indica, ok, de esta forma yo puedo ver. Dice, puede ser que tiene, o más bien, tiene humedad en el sistema. ¿Y por qué indica humedad? ¿Quién fue el causante? Sí, tiene, tiene un filtro de secado. No, pues también está, está, también está tapado, tiene humedad. ¿Quién fue el causante? Nosotros mismos. Porque usted no conoce las bombas de vacío. ¿Para qué así, hombre? ¿Para qué le hacemos vacío así, hombre? Recuerden que el aire contiene humedad y el aire se mete a las líneas. ¿Y para qué hacíamos vacío? ¿Para qué hacemos vacío? No. ¿Cuál es el punto principal de hacer vacío? Para sacar la presión atmosférica. Presión atmosférica, ¿de cuánto era? 14.6. Esta presión atmosférica que entró adentro del sistema, nosotros tenemos que bajarla. Tenemos que quitar esa presión y nos vamos a ir a vacío para sacar la mayor parte de no condensables del sistema. Todo el aire que existe, las bolsas de aire que se pueden acumular cuando no hacemos vacío. Y este mismo aire que se quedó adentro, ¿qué creen que va a hacer al sistema? La humedad pasando, la humedad pasando por el compresor que estaba acá, la página 18. Esa humedad que está pasando por el compresor en la página 18, está pasando por las bobinas, el winding del compresor. Y esas bobinas llevan un recubrimiento, el cableado lleva un recubrimiento y por tanto ácido que tiene, se van a dañar y van a causar un corto ahora en la parte de adentro y adiós compresor. Ahora ya saben ustedes que deben de comprar su bombita, no, no, esa no, esa no. La bomba de hacer vacío. Por eso es importante hacer vacío, porque el aire contiene humedad y nosotros si no hacemos el vacío aparte de eso, puede absorber agua de muchas formas. ¿Cómo? Cuando estamos soldando un componente que se puede dañar, le ponemos una garra mojadita y esa agua también la absorbe. Cuando estamos soldando nosotros, esa agua que está ahí mojadita, también la absorbe. Y como sacamos esta humedad del sistema, le vamos a poner un filtro en la línea de alta y otro filtro en la línea de succión, la línea baja. Ahora ya tenemos dos filtros y el filtro en la línea de succión tiene que ser un filtro más o menos grandecito para que pueda remover. Y después de un determinado tiempo yo vengo y lo quito y le pongo otro filtro y de esa forma voy a sacar la humedad. No, ahí se quedó para siempre. No, hay que venir y quitarlo y otra vez poner otro nuevo. Es parte de cuando usted vea, venden unos aparatitos chiquitos, así, insignificantes, que usted los pone en el puerto y traen un papelito adentro, eso es para medir la humedad del refrigerante. Usted lo pone en el puerto refrigerante, presiona para adentro y sale el refrigerante. Y ahí ese refrigerante ya le va a mostrar, si está de color, ese papelito es porque hay humedad en el sistema. Vale como 10 dólares ese aparatito. Chiquito, sí, pero con eso le va a ustedes ver si hay humedad en el sistema. Humidity detector, así se llama. O acid detector. Humidity es la humedad que tiene adentro. Entonces, ahora, ¿qué significan las causas de bombitas que usted ve en el side glass? Ahí mismo en el side glass, usted ve y van muchas bombitas, pero a madres. Y en chingas van pasando unas con otras. Esas causas de las bombitas, ahí dice. Bajo de refrigerante. Baja carga. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la carga? Baja carga. Dice, low load. Baja carga es la calor que tiene que remover. No hay mucho calor y está trabajando, no hay mucho que remover. Entonces, se presentan esas bombitas. ¿Por qué? Porque está hirviendo sin super heat. Está hirviendo y está regresando. Y por eso se presentan estas, porque eso dice baja carga. Luego, puede existir una restricción también. Entonces, una restricción y por eso está flasheando así. Y está aventando esa mezcla de gas con refrigerante. Y luego, pasamos a los fixed meter devices, que vienen siendo los que mostré el otro día. El fixed meter device era el pistón o el tubo capilar. ¿Por qué se llama fixed? Porque no tiene componentes que se muevan. Solamente lo que hay, hay. Y es todo. Este es un tubo capilar y en el otro muestra un mirroring device o tipo pistón. Este pistón va adentro. Es de entrar al coil, ahí está el pistón. Si miran la figura que está abajo. La figura de aquí, ahí muestra el pistón y luego muestra el distribuidor. ¿Verdad? En el caso de este, tenemos otro tipo de mirroring device, que viene siendo el TXV. Si fuera de tipo pistón, esta no va aquí. Pero como esta le corresponde a una bomba de calor, pues obviamente tiene que llevar TXV. Pero en el aire cocinado regular, no va a llevar el TXV, la reversing valve. Y va a llevar el filtro y luego va a llevar, puede llevar ya sea un TXV o un pistón. Pero ese pistón está antes de entrar al distribuidor. Ahí dice, ¿verdad? Ahí dice el distribuidor. Cuando se vaya a su casa, lea todo esto que yo le estoy mostrando. Y luego lea el TXV. Y le para hasta la página. Todo esto, la mayoría de esto ya lo expliqué. Aquí tenemos un relay, potential relay, el current relay. Cómo testear los capacitores. Aquí dice, el dual capacitor. En la página 33. Y la página 34. Cómo funciona el potential relay. Y cómo va conectado. La reversing valve. Le da hasta que termine ese chapter. Y si no, entonces, cuando regresemos, nos vamos a ir con las preguntas. Hasta la página 48. Hasta allí. Hasta la página 48. Cuando regresemos, vamos otra vez a pasar lo que donde nos quedamos. ¿En qué página nos quedamos? La 34, ¿verdad? Ok. Cuando regresemos la otra semana, vamos a volver aquí. Vamos con las preguntas. Yo que usted me adelantaba a ver las preguntas. Para que cuando usted ya llegue, diga, ok. Estamos en las preguntas. Ahora sí. Y una de las preguntas facilitas. ¿Cuál es el supply plenum? ¿Cuál es el supply plenum? Ahí está arriba. Luego. Dice, ¿qué pasa si el amperaje aumenta, si la presión estática aumenta en un tor tipo variable? Yo hablé de la presión estática, ¿verdad? ¿Y qué dije que pasaba con el amperaje? Incrementaba, ¿verdad? Ahí usted escoja sus respuestas. No me voltea a ver a mí. Luego, la número tres. Cuando checamos los windings de un compresor. Eso ya lo miramos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando checamos los windings de un compresor? ¿Se acuerdan cómo iba? Ahí está, dice, cuando checamos de dónde, dónde, dice. La resistencia de la C a la S tiene que estar igual a cuál. Cuando la C era el común y la S era el star, dice, tiene que estar igual a cuál. ¿Se acuerdan de dónde era el número más alto que tenían que leer? Pues, si no, aquí mismo está, en esta parte, aquí mismo que estamos leyendo. Por eso regresen y miren eso. Y, pues, la otra pregunta, la cuatro. Dice, el sistema está operando en baja presión. El switch, ¿qué hace? Luego, la número cinco. Las terminales que le corresponden al compresor se designa en un potential relay 5, 2, 1. Donde el 5 le corresponde a qué, el 2 le corresponde a qué y el 1 le corresponde a qué. El potential relay está aquí atrás. Y de ahí va a sacar usted esas preguntas. Aquí está. Basic operation. Y el potential relay está en la página 34. Ahí está. Esa es la página 34. Ahí le dice qué es lo que hace el potential relay. Así que, si quiere responder estas preguntas, no se lo olvide del libro. Leer el libro. Avanzamos bastante el día de hoy en este libro. Por eso le dije que con unas cuatro clases, pum, se acaba. Y ya revisamos todas las preguntas. Combinado con las clases que ya les estoy dando, las tareas que les estoy mandando. Pues, ni modo que no pase el examen. Y si no pasa el examen, ya sabe dónde lo voy a poner. Gracias por el día de hoy.